A propósito de esa información, organismos de seguridad y prevención de la gobernación de Miranda se encuentran en Cúpira para brindar apoyo a la comunidad. Tras el colapso del puente que comunica Miranda con el oriente del país, la gobernadora encargada de esa entidad, Adriana De Lía, llegó al lugar junto al personal de bomberos, protección civil e ingenieros. De Lía sostuvo un encuentro con el vicepresidente de la República, Elías Jagua, para coordinar todas las acciones. Nosotros no tenemos competencia directa sobre el puente, pero sí nos incumbe toda la situación que está aquí en el entorno de coordinación. Tenemos una población aislada porque obviamente el puente comunica a todo este sector y tenemos situaciones particulares que resolver. Y además que el tiempo que tome la reparación del puente, en ese transcurso de tiempo habrá que dar soluciones alternas.